muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y antes de todo como bien podéis ver estamos en el mapa de banco y os voy a dejar un gameplay que como digo en el mapa de banco muy pero que muy tocho que la verdad es que mola un montón pero antes de todo deciros de que este vídeo tenía muchísimas ganas de hablar de este tema de subirlo de que vosotros también podáis dar la opinión vuestra opinión de lo que pensáis sobre este tema y antes de todo dar las gracias por todo el apoyo recibido que tuvo el vídeo de ayer el vídeo de los hackers muchas muchas gracias la verdad es que hubo un montón de gente que dio su opinión lógicamente con total respeto que la verdad es que se agradece muchísimo pero como digo hoy os traigo un vídeo hablando un poquito más del tema un vídeo un poquito más serio hablando de los fallos que está teniendo últimamente ubisoft al llevar su juego y en este caso pues sí son fallos que la verdad es que pueden mandar directamente a la tumba a r6 como digo el 6 es un juego que tiene más de cinco años un juego que está en el mercado muchísimo tiempo desde 2015 y la verdad es que ha sido un juegazo ha pegado un boom impresionante pero al tiempo que ha ido pasando al principio lo pegó normalmente porque era algo distinto es un fps es un contra strike totalmente distinto es como un escalón más y la verdad es que pegó el boom hay los primeros años perfecto las primeras temporadas más de lo mismo estamos nosotros contentísimos porque como digo en remusiche el juego en sí era algo distinto a algo que nosotros no estábamos acostumbrados a ver pero la verdad es que al tiempo que ha ido pasando ubisoft ha ido dejando un poquito más de lado el juego y como yo digo siempre el juego no se muere sólo de por sí las compañías quieren que ese juego muera y es cuando muere en este caso como puede ser perfectamente remusiche lo mismo está pasando con fortnite epic game no está haciendo las cosas bien y fortnite poco a poco está bajando más el nivel que tenía antes el videojuego no pero ahora metiéndonos más en el tema nos vamos a las cosas que están pasando porque muchos de vosotros las sabréis ya voy a hablar pues de todos los fallitos un poco todo esto es real todo esto es verdad si ya hay alguien que le molesta pues bueno es lo que hay esto es lo que tiene remusiche a día de hoy mucha gente se cansa de remusiche como digo es un juego que tiene 5 años está en el mercado 5 años y tú vale tú no puedes tener durante esos 5 años el mismo contenido vale partiendo de esa base los modos de juegos que llevamos pidiendo años y años literalmente no están en el juego esto que hace que la gente se aburra y se canse lógicamente más del videojuego para añadirle más cosas al carro y para que le des más oportunidades a la gente para dejar de jugar a este juego estás metiendo actualizaciones estás dañando tu propio juego metiendo actualizaciones como digo para supuestamente arreglarlo y como digo normalmente lo que estás haciendo actualmente es empeorarlo actualizaciones como digo que están dañando el juego actualizaciones que se hacen para arreglar el juego y al final acaban tocando cosas que no deben como hace unos días la iluminación de consulado que muchos de vosotros visteis en el canal y eso se llegó a parchear días después pero por ejemplo una cosa que está en el juego actualmente es el error del menú cuando vas a entrar a una partida hay muchas veces que el yana en este caso el menú vale y anayorix se convierten en monstruos literalmente sus ojos se deforman el personaje y la verdad es que da un poquito de miedo se parece más a un juego de terror que a un propio juego de fps de 5 vs 5 atacantes contra defensores no pero quitando ese tema del tema de las actualizaciones ahora metiendo más el tema de las actualizaciones hablando un poquito más profundamente meto las actualizaciones para arreglar cosas muy tarde vale a lo que me refiero con esto muchos de vosotros gente que lleve jugando bastante tiempo sabrá por qué digo esto actualizaciones como por ejemplo el tema de las barricadas cuando tú vas a hacer un spam pick y se queda la barricada la maderita y la barricada y te impide ver bueno lo que hay al otro lado de esa barricada al otro lado de esa ventana por ejemplo cuando vas a hacer spam pick hay muchas veces que pasa eso el 60-70% de las veces pasa eso y la verdad es que eso pues te impide ver literalmente la visión total te la daña y la verdad es que eso es una cosa que llevamos diciendo años y años que arreglen y señores y señoras han tardado literalmente pues más o menos 2-3 años en arreglar esto y en esta operación pues deje pues lo han conseguido arreglar vale lo han conseguido arreglar yo siempre digo que mejor tarde que nunca pero si que es cierto y que esto molesta muchísimo ha molestado mucho y puede hacer de que gente lógicamente se frustre demasiado y deje jugar al juego por esas tonterías pero aparte hay más cosas empezamos con el tema de los bugs con el tema de los glitch muchos de vosotros jugaréis en consola muchos de vosotros vi comentarios ayer en el vídeo diciendo que en consola estáis muy tranquilos estáis muy relajados pero bueno ahora iremos al tema de las consolas el tema de los bugs de los glitch es más ahora mismo sinceramente es cuando más bug y más glitch hay en red musiche literalmente quiero decir tenemos el bug de castle que es un bug el cual tú pones una barricada de castle es un glitch tirando bug glitch más o menos y te hace invencible no sé si alguno de vosotros lo habrá visto ya pero está pasando en red musiche actualmente también tenemos el bug de por ejemplo el bug glitch barra de glitch de mira el que te hace ponerte la mira en frente y no te puede dar en el pecho y aparte el bug de la tienda de red musiche si actualmente está la tienda en base a un bug gratuita puedes comprar todo lo que haya en la tienda de red musiche totalmente gratis yo no lo he probado sinceramente estos últimos días no estoy jugando red musiche ahora explicaré el por qué bueno más que nada por el tema de que r6 aburre r6 cansa r6 como he dicho antes lleva cinco años con el mismo contenido con el contenido en base que tenemos que son dos superadores a principio de season un rework de mapa o un mapa nuevo y ya está y correcciones y como mucho un evento que dura tres cuatro días pero bueno quitando todo eso la verdad es que cuando tú haces un bucle de eso la gente se va cansando lógicamente como he dicho antes los primeros años del juego sí que es cierto de que se agradecía bastante se agradecía bastante y sí que se agradece a día de hoy pero sí que es cierto de que cada equis tiempo que va pasando a las dos semanas por ejemplo sí que es cierto de que se hace todo más igual igual que antes no por el simple hecho que no hay modos nuevos no hay armas nuevas etcétera etcétera hablando de armas en los futuros bueno en los operadores que estamos teniendo a día de hoy orix y ya no por ejemplo son armas recicladas armas que yo cosa que yo defendía en su día porque me parece bien que recicla que reciclen armas pero no lo puedes hacer constantemente porque si no la gente se aburre la gente al tener el mismo contenido la gente se cansa vale no sé si muchísimos de vosotros tendrá la misma opinión que yo pero lógicamente en los comentarios la verdad es que se agradece pero tú al tener la misma la misma arma te pongo el ejemplo de estar utilizando jagger una semana un mes entero lógicamente vas a que vas a acabar cansado del personaje vas a acabar cansado de la misma arma vas a acabar cansado de la misma habilidad etcétera etcétera pues a eso es a lo que me prefiero llevando al tema de los modos llevando al tema de las armas etcétera etcétera y llevando al tema de los eventos poniendo más cosas vale en la mesa como de introducción todo esto es más de introducción ahora nos vamos a ir para consolas no preocupéis que los de consolas por lo que voy a tener el vídeo estáis muy tranquilos no preocupéis estamos teniendo a día de hoy uno de los peores matchmaking que hay en rainbow sheets vale literalmente que puedes estar en oro uno por ejemplo oro tres y te pueden padejar con una persona que esté en ese rango quiere decir que no sea mal matchmaking pero no se merezca estar en ese rango a que me refiero con eso muchísimos busteos literalmente estaremos en un tiempo en el cual hay muchísimos busteos he conseguido llegar yo que soy un puto mono con colegas tres colegas de chill llegar a diamante que es el segundo mejor rango del juego y ahí es cuando te quedas un poco loco ahí es cuando te quedas un poquito a pensar y a decir en serio este juego está yendo por este camino y es que si mucha gente metiéndonos también al tema de las rankings se están cansando del tema de las rankings como digo mismos monos de juego llevamos cinco años con los mismos modos del juego lo único que cambia es el tema del meta y poquito más sinceramente la gente poco a poco en base al tema de los hackers que ahora iremos con eso a busteos y gente que no se merece estar básicamente en el rango que debería estar lógicamente hace que el jugador se canse se aburra del juego se aburra de jugar ranking y se aburra de conseguir el mayor rango de remus hits como por ejemplo yo yo antes la verdad es que tenía unas ganas de llegar a diamante unas ganas de de conseguir el mejor rango y al tiempo que ha ido pasando sí que es cierto y que ha sido perdiendo esa energía no no sé si a muchos de vosotros os pasará pero sí que es cierto de que cada tiempo que va pasando el juego cada meses cada año es que va pasando el juego como es exactamente igual es como que te va perdiendo como la importancia no y a la hora de como digo haber más busteos busteados más hacker más bug más glitch pues te lógicamente te hace cansarte más del juego en general y dejar de jugar a remus hits en el tema de los servidores vale el tema del pin el tema de los servidores que mucho de vosotros pues como digo los de consola habréis tenido bastantes problemas yo sinceramente yo no sé si alguno le molesta que diga todo esto pero sinceramente quiero hacer este vídeo sin pelos en la lengua quiero sortar todo porque ahora mismo estamos en los peores momentos de remus hits los servidores los servidores los servidores tanto en pc como en consola se están viendo fatal literalmente que hay partidas que tienes un ping muy muy elevado a lo que tú sueles tener mediamente vale literalmente que tu media de ping por ejemplo la mía es de 30 35 40 50 incluso y hay partidas que jugando en europa en mi servidor que cogen y te ponen 300 400 de ping dime tú que haces con 300 400 de ping no sé si alguno de vosotros le habrá pasado pero ahora nos vamos a los de consola que son lo que peor lo han pasado estos últimos meses con el tema de de los dedos el tema del dedos el tema del dedos en consola literalmente tengo suscriptores en consola muchos de vosotros sois de consola y muchos de vosotros me hace semanas hace meses me venía gente diciendo de que no se podía jugar en consola literalmente un arranque que buscaba el arranque y te tiraba la conexión te tiraba la conexión te tiraba del server te tiraba la partida y para afuera literalmente no se podía jugar en consola hablando de que no es hacke que no hay hacker en 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 play 4 en consola y demás he visto clip he visto algunas cosas bueno aparte el aparatito del mando que te hace que de que te quiten el recuil se está llevando muchísimo ahora eso de moda en verdad se ha llevado de moda siempre pero ahora en base de que incluso me han comentado de que rangos platinos 3 platinos 2 platinos 1 rangos no muy altos te encuentras casi 100% a gente con teclado y ratón quiero decir estás jugando en consola estás jugando en tu xbox one estás jugando en play 4 estás jugando de chill con los colegas y te encuentras a una persona que va con el man con el teclado con el ratón popo popo dando giros que la verdad es que te dejan un poquito loco no te dejan un poquito loco pero bueno también pues eso a día de hoy sigue pasando a día de hoy sigue ocurriendo y sigue estando en remuncid no en resumida esto también está pasando en epic game está pasando en fortnite no sé si alguno de vosotros jugará fortnite pero sí que es cierto de que fortnite ahora mismo no está en su mejor momento no está en su mejor momento porque epic game se ha puesto la música a 200 y no hace ni puñetero caso a la comunidad cosa que ha pasado casi siempre en remuncid que pasa que cuando no haces caso a la comunidad y se siguen quejando años y años atrás poco a poco error tras error la gente se va a ir cansando amigos míos que están dejando de jugar a remuncid amigos vuestros que se aburren se cansan de conseguir el mejor rango de remuncid es a lo que me refiero chavales es a lo que me refiero necesitaba decirlo necesitaba comentarlo a lo que me refiero con esto es que ubisoft se está acabando su propia tumba ubisoft se está acabando su propia tumba y yo siempre digo mismo el juego no muere solo es la compañía que hace que el juego muera como por ejemplo epic game como os he dicho no hace caso a la comida ya sabéis que fortnite es un juego el cual siempre ha estado en el top siempre ha sido la mejor comunidad siempre ha sido epic game quien ha escuchado a las personas y ahora no lo está haciendo y le está pasando factura gente decime en los comentarios que opináis que pensáis necesitaba contarlo todo necesitaba decirlo todo y la verdad es que sí sé que a muchos de vosotros os molesta pero no ha hablado en dos meses hoy lo he soltado todo quería aclararlo el porqué esto subiendo menos contenido el porqué éste está subiendo menos contenido el porqué el otro no hace directos muy sencillos señores estamos pasando por uno de los momentos el cual r6 cancha muchísimo a la gente y sobre todo la gente le está perdiendo esas ganas yo a mí me sigue gustando r6 si estoy haciendo este vídeo es para que r6 yo que sé sabes para que el juego cambie para que vosotros también sepáis el porqué está pasando esto el porqué le está pasando lo otro pero yo me preocupo por el juego que llevo jugando cinco años por un juego que me gusta por un juego que la verdad es que he estado dos años subiendo contenido y lo que me falta y es eso gente es eso sinceramente no hay más espero que os haya gustado este vídeo un lax agradece una pedazo de suscripción más de lo mismo dejadme en los comentarios todo lo que pensáis todo lo que opináis lógicamente sin falta de respeto como yo he hecho en este vídeo no insultaba absolutamente ni nada así que la gente me despido un like una suscripción un placer como siempre y nos vemos el siguiente vídeo directo gente activa la campanita porque se vienen cosas muy pero que muy tochas nos vemos adiós